¡Vamos a subir! Nos gusta el mismo color, platicamos de amor y cantamos la misma canción Tú eres mi generación, solo mi generación Tú eres mi generación, tú mismo llora el mensaje Tú eres mi generación, tú mismo llora el mensaje Tú eres mi generación, tú mismo llora el mensaje Tú eres mi generación, tú mismo llora el mensaje Y extrapa, un sueño real, extrapa, es mío, es mío Y extrapa, secreto de amor, y extrapa, es mío Un paisaje de colores, sensaciones y sentimientos Y extrapa, me atrapa ¿Puedo un reen? ¿Encontré? ¿Te amé primero? ¿Dó, dó, 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 curé nuestro? Una tarde de color y tú, en un mar sabroso tibio fue Que de ti perdidamente fui, entre brisa, cielo y tu perfil Una mezcla de azúcar y sal, un sabor de piel que lleva a fletar ¡Visten a mí volar al cielo! Extrapa, es mío auspilipo, extrapa, desde morrendo Extrapa, es mío auspilipo, un paisaje de colores, sensaciones- sin sentimientos Extrapa, me atrapa Quiero que esto de amor de verano Salga perfecto Quiero que sea algo así Como un truco Para revolucionar Y relájate Todo está bajo control ¿Sabes una cosa, Dulce? Este aeropuerto No me gusta para la locación No es como un aeropuerto real Solucionamelo, por favor Sí Tienes que hacer una nueva locación Para mañana para el aeropuerto Pero si se va a grabar mañana Ya toda la vida es visitada aquí Pues a mí no me importa A ver cómo le haces Pero que me construyan uno para mañana Y si no, te me vas Bueno, yo me voy al hotel Y te encargo a los muchachos Y a las maletas Es vivo, vivo, estafa Secreto, gran, lo que estafa Es vivo, vivo Un paisaje de colores Sensaciones y sentimientos Mi estafa Mi estafa No es donde Te encontré Sí, Hilario Todo tiene que quedar a la perfección Sí, sí, no todos los días Se hacen programas especiales De televisión en mi hotel Claro, con cocteles de bienvenida Y toda la cosa ¿Qué no hay cocteles de bienvenida? Mira, Hilario Más vale que haya cocteles de bienvenida O te mando a limpiar arena por arena Toda la playa ¿Eh? ¿Es usted el perecho? Seguro que ya es servidor ¿Servidor? ¿Y para qué me va a servir usted? Ya están listos los cuartos Claro, señorita Pero primero déjeme invitarle Un coctel de bienvenida Bueno, para mí champán Champán Y este Para los niños jugo de naranja Recién es preferido Vamos De champán Y para los niños Tengo un agua de cilantro Fresquesísima Pásenle por acá No, ellos no quieren eso, ¿eh? Bueno, váyanse adelantando Ahorita nos vemos ¿Qué van a hacer aquí, eh? Oye, disculpa Tú vienes con las de Mercurio, ¿verdad? Sí Oye, ¿y cómo que vienen a hacer por aquí, eh? Venimos a hacer un programa Que se llama Amor de Verano ¿Y se van a quedar aquí? Sí, esto te nos dio Todas las facilidades Ah, Mariana Mucho gusto ¿Cómo te llamas? Carmen Patricia de Sotilo Cruz Soy la coordinadora de producción Bueno, pues por aquí nos vemos, ¿eh? Que mis sus marmos de Mercurio No se me abajan Adiós Adiós A la cola ¡Pare aquí! ¡Pare aquí! Este es el hotel de los Mercurios, ¿verdad? Sí, señoritas, ¿por qué? Es que queremos un puerto Con tal de ellos Lo siento, alquilaron todo el piso Ay, por favor, señor Que se lo va a pagar en el cielo Si quiere, alquila tierra No sabe cómo me encantan Los hombres de uniforme Bueno, está bien, está bien, señoritas Tenemos un cuartito Pero no tiene baño No importa, no importa Lo tomamos, el que sea Sí Vamos por nuestras cosas Y ahorita nos vemos ¡Qué pegue tengo! Valentín Prepárate, Valentín, ¿eh? Bueno Bueno Qué bueno Ni qué nada ¿Dónde está Alberto? Lo necesito en este instante Pues está en el aeropuerto Se quedó viendo lo de las locaciones Ay, pero ¿cómo? ¿Quién autorizó eso? Pues, pues tú No, mira, yo no lo autoricé Lo estás tratando mal Y tirándole una vibra Horrenda desde que llegó ¿Eh? Además, si no lo tengo aquí En media hora Te me vas a México en este instante Y también los de vestuario Pero ellos, ¿por qué? Pues Porque no me gustan sus aretes ¿Y qué haces aquí? Yo te hacía en el aeropuerto Lo que pasa es que no alcanzó A subirse al camión Porque estaban Se estuvimos que subir Ay, mira, ya cállate Ya cállate, ya Vete al aeropuerto Ay, lo que pasa es que No, miren nada más ¿Qué clima? Todo bien Yo no le veo nada de bien ¿Cómo? ¿Por qué, hombre? Mire, mi producción me odia No tengo presupuesto Mi asistente tiene la cabeza Como calabaza Y luego hace un calor De 40 grados Pues sí, señorita Pero quítese ese saco Miren nada más ¿Cómo no va a tener calor? Mira, mira, james Usted no me diga a mí Que me quite y que me ponga Porque eso no es lo peor Ay, dígame Entonces, ¿qué es lo peor? Ay, lo peor es verlo a usted Pero no entiendo ¿Por qué esto está sonriendo tanto, eh? Pues es que hay que usarla, señorita Y no me diga a usted Ni saco nada, eh Porque yo hago lo que quiero, eh Y me voy a ir a quejar No se vaya a quejar, señorita Miren ¡Me voy a ir a quejar con el señor No, señorita Ay, qué maldad Martínez ¡Era, con! Cuanto está increíble, ¿verdad? ¿No creo? Oye, pero mejor yo ocupo Una cistecita, ¿no? Eres un flojo ¿No tienen hambre? Echa la penita, ¿no? ¿Qué les parece Si mejor bajamos a la playa Para ver si hay unas chiquis por ahí? ¿Qué? Si no, Poncho, creo que tu camisa del Real Madrid Va a quedar peor que tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Eso? ¿Están buenas tus chiquis, eh? Héctorín ¿Eso me parece para esto, no? ¿Qué hay algo que no me hayas contado Antes de que entrara, o qué? No, me voy a encargarle a la productora ¿Qué telefonera? Ah, ya, ya me acuerdo Esta que no suelta ni su celular A ver si yo estoy contiendo Bueno, Dulce, ¿cómo estás? No, está increíble Todo está padrísimo La suite, todo el rollo Pero tenemos una bronca No, 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 eso no es Este... Es que las maletas Pues nos trajeron unas que no eran Sí, tú lo checas ¿Me lo prometes? Sí, porque tenemos que... Necesitamos ropa, eh Bueno, ahora, sale Bahía Pues nada que le va a decir A su achichín, le está... A... Uy, sospecho que se le van a poner ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no El genio que tiene el nombre ¿El genio? Genio y el genio Chau, primero mejor Cuando venimos de regreso del... En el aeropuerto Tenemos un traje de baño Supera gusto Vamos a ver Ven ¿Ve que? Yo quiero unas gorras Bueno, pues ahí vamos Ahí venden Yo puedo dar unas buenas A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No los crea Y mira, Carmen Patricia Si Mercurio renuncia Te va a ir como cocodrilo En fábrica de cartelas Vete a buscar esas maletas Ahorita mismo Ay, ya voy Calma, calma Pero muévete, mi reina Muévete Es que Qué lenta eres No comas aguacatito Sí Sí Ay ¿Qué quieres? Ya aparecieron las maletas De los Mercurio Ay, hasta aquí haces algo bien Por eso has de venir tan contenta Es una sensación que no conoces, ¿verdad? Ya te puedo decir No, es que tenemos otro problemita Mi único problema es que te conocí Y aparte te contraté ¿Y ahora qué pasa? No aparecen los Mercurio ¿Qué? Sí ¿Cómo que no aparecen? No aparecen por ningún lado Pues, ¿qué haces aquí? Velos a buscar Han de estar en la discoteca Ahí estarán seguramente Pero, ¿cómo van? ¿Qué las dos en el día? Ah, pues, por eso Bueno, pero, pero Qué gente con razas De eso te hablaba yo De la poca sensibilidad Sí, sí, sí Se convierte en frivolidad En sensiblería Por favor No hay nada que hablar Si comienzo a temblar Es la luz de tus ojos Que me vuelve loco La cuestión es unir Con un beso razones Y la madre es huir De tantas desilusiones Y me ofrecer por hablar No podría intentar Con la luz de tus ojos Que me vuelve loco Sé que de tus ojos me enamoraré Sé que de tu boca me enamoraré Y estando juntos De la tierra al cielo Llego Explota ya el corazón Imponiendo pero todo Está más velocidad Que ya la quiero amar Explota ya el corazón Que ahora estamos los dos De mi felicidad Veré la eternidad De sus ojos De sus ojos De sus ojos De sus ojos Que van a reventar Con estas mil ilusiones No hay pecado mortal Si comienzo a tocar Es la piel que me arrebata Que me vuelve loco La cuestión es unir Con un beso razones Y la madre es huir De tantas desilusiones Y me ofrecer por hablar No podría intentar Por la luz de tus ojos Que me vuelve loco Sé que de tus ojos me enamoraré Sé que de tu boca me enamoraré Y estando juntos De la tierra al cielo Llego Explota ya el corazón Imponiendo pero todo Está más velocidad Que ya la quiero amar Explota ya el corazón Que ahora estamos los dos Siente felicidad Veré la eternidad De sus ojos De sus ojos De sus ojos De sus ojos ¿Qué pasó? Pues ya buscamos por todo el hotel Y los Mercurio no aparecen No Sebastián Busca bien Tiene que estar por aquí ¿Cómo crees? Deben de estar metidos En sus cuartos Porque si no Sus fans no los dejan en paz Ay pues claro animal Hito Ellos que viajan tanto No van a estar viniendo A una alberca de hotel Claro Eso es precisamente Lo que yo debería estar haciendo Viajando Les apuesto Les apuesto que si los chavos De Mercurio me conocieran Me contratan como La imagen femenina De su grupo Por favor Débora Si tu voz arranca La pintura de las paredes Ay es muy malo Tu chiste Es muy malo Pues yo no sé Cómo lo voy a hacer Pero aunque me tenga Que descolgar por la ventana Como araña de jardín Los tengo que conocer En cortito y al oído A ver si es cierto Oigan y cómo le vamos a hacer Para conocerlos Seguro están rodeados De mil guaruras ¿Saben qué chavas ya? No, párenle a su tren Y vámonos Que esto de Scrammer Pero ya estuvo de flojera Nunca Yo nunca voy por vencida Ok Vamos a suponer que los vean ¿Cómo los van a reconocer? Ay pues tan fácil Entre famosos Nos reconocemos Con una sola mirada Oye disculpa ¿Qué horas son eh? Oye es hora Que te compres un cerebro ¿Sí? Y un reloj también ¿Qué serio? Digo es lógico Primero Me pides la hora Después mi teléfono Después mi nombre Después quieres salir conmigo ¿Por qué no agarras tu tumbón Y te vas mejor a la playa? Y todos también ¿Sí? Pero ¿qué hora era eh? Sí Débora ¿Qué te pasa? Sí Débora Pobre chavo ¿Qué culpa tiene? Ya estoy harta De los ligadores de alberca Y luego ya no sé ¿Qué pasa? ¡Ligador de alberca! No ya ¿Qué onda con los de Mercurio? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¡Allí están! Hola Carmen Oye ¿Qué le pasa a tu amiga eh? Es que ahí están ¿Quiénes están ahí? ¡Pues los Mercurio! ¿Mercurio? ¿Dónde? ¡No! ¿Dónde estaban esos muchachos? Vámonos al pan Al pan Al pan ¿Qué han traído? Mi minita de oro ¿Cómo se me pierden? ¡Ay, deliciosa! Mucha cama por ahí ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!